¡Suscríbete! Gracias Karina por la invitación, realmente darnos el medio para poder difundir lo que nosotros hacemos y por lo que estoy acá también, que es algo muy importante para nosotros, más aún en el momento en que estamos, en que nos encontramos. Definitivamente nuestro país está viviendo momentos terribles, pero lo lindo es que muchas personas, sobre todo bailan, marineras, muchas academias, junto contigo, se están dando la mano, se están uniendo para este evento que se realiza en otra época del año, mañana tenga una fecha importante aquí en el Centro Comercial. Exactamente, el Centro Comercial Plaza Norte tiene un convenio enorme con la marinera, el Centro Comercial realiza un concurso selectivo, ya son cinco años que lo viene realizando, presenta también un festival de la marinera donde presenta a los campeones mundiales del año, que ya son ocho años que viene realizando este evento y bueno, este año, bueno, con todo lo que está sucediendo, nuestros hermanos, nuestros compatriotas, el momento que estamos pasando, ¿no? Nosotros también queremos dar nuestro granito de arena y colaborar de alguna u otra forma, ¿no? Y qué manera de colaborar con lo que sabemos nosotros, con lo que hacemos, ¿no? El día de mañana tenemos un evento que es acá en el Centro Comercial Plaza Norte, estamos realizando un ensayo totalmente gratuito para todo el público, es un ensayo con banda en vivo, y bueno, lo único pedido que hacemos para ingresar a ese ensayo es colaborar, ¿no? Colaborar con víveres, que bueno, que hay una campaña que lo viene haciendo el Centro Comercial Plaza Norte y nosotros estamos uniendo esa campaña para realizar, ¿no? Hemos convocado a muchas academias de marinera, más o menos unas 20 academias han aceptado unirse a nosotros en este apoyo, no solamente a academias, sino también campeones, está un campeón laureado como Hugo Romero, Rocío Banto, Andrés Jara, Adela Ong, ¿no? Que es un nación totalmente reconocido, Centro de la Marinera, y muchas academias que se han unido con nosotros, sería, quisiera decir a todas, ¿no? Claro que sí, y yo me imagino que si lo están haciendo de corazón, ahorita entiendan un poquito las circunstancias y la velocidad también con la que tú, Coqui, estás trabajando, pero desde ya, muchísimas gracias porque es de corazón. Ellos decían, ¿cómo podemos ayudar? Bailando. Y viendo también el Gran Chimú totalmente inundado, en Trujillo, que se está viviendo, en Trujillo, que nos regala siempre los placeres del baile, de la marinera. Y una de las instituciones que nos han dado la mano, porque como tú lo dices, esto ha sido totalmente rápido, ha sido corto el tiempo, por eso lo hacemos el día de mañana, y ha sido el Club Libertad que nos está apoyando, que es el ente más grande dentro de la marinera. Bueno, en el Centro Comercial Plaza Norte está Mariana Mundo, la revista de la marinera, está Mariana y Punto, Jersey Bank, que totalmente gratis está viniendo a tocar con nosotros. ¡Wow, chicos, qué maravilla! Y realmente los esperamos el día de mañana, invitarnos a todas las personas, no solamente las personas que van a la marinera, sino también las personas que puedan disfrutar, a todas las personas que quieran apoyar, que tal vez no han encontrado el punto de acopio para poder apoyar. Esto es una manera de poder llegar, solamente mirar, pero traer un vívere para las personas que en este momento la necesitan. Mirar, sonreír, aplaudir realmente a toda esta cantidad de chicos, chicas, señores, señoras, niños, niñas, que se van a presentar el día de mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en Plaza Norte con su donativo. Ustedes van a poder ingresar. No sabían cómo canalizar el centro comercial, es un punto de acopio también para sus donaciones. Y mañana, no solamente en la puerta principal y en la puerta de atrás, sino también a través de... ¿En qué parte va a ser del centro comercial? Estamos en Plaza Restaurantes, lo vamos a analizar. En Plaza Restaurantes. Sí, o sea, desde las 6 p.m. vamos a estar ahí esperando. Carlos Álvarez va a estar en la conducción. Tú solo te querías decir, Carlos Álvarez nos está apoyando. Igual a todas las personas que quieran unirse a esta noble causa. Importante, de verdad. Están viendo en toda pantalla, señor director, por favor. La intención es esa, que hoy nos podamos unir todos. Creo que hoy lo que necesitamos más es eso, Karina. Que todos nos demos la mano y que de alguna u otra manera podamos sumar a esta campaña. No solamente esa, sino todas las campañas, porque tengo muchos amigos que están también dentro de la marinera, que están apoyando diferentes eventos que estamos realizando para apoyar a estos donificados. Porque cada vez son más las personas que se están acercando, cada vez más son las personas que donan. Ahora, de repente ustedes ven tantos lugares, muchos grifos también, cadenas de grifos que están recibiendo donativos. Esto, aquí diferentes canales. Nunca va a ser suficiente, señores. Nunca. Porque quizás va a llegar un día y esta manera de canalizar la ayuda, de repente va a demorar otros dos días, tres días en llegar a la misma persona, o llegar al mismo pueblo para que ahí esto se lleve a cabo la repartición de todas las cosas que ustedes gentilmente están donando. Entonces, nunca va a ser demasiado, sigan donando, sigan. Ahorita estamos pasando por un momento terrible, pero realmente lo terrible va a ser de aquí a dos semanas. No hay que bajar la guardia, no hay que quedarnos después de brazos cruzados diciendo de repente, ya doné, ya, ya di una latita. ¿Cuánto te dura a ti una latita? Piensa tú cuántos son en tu casa. ¿Una latita es suficiente? No, trae por seis, trae pensando en tu familia. Hoy día no tomamos leche, pero ellos sí van a tomar leche. Y compra por caja, júntate con tu barrio, ven en cantidad y disfruta encima de este maravilloso espectáculo que se está organizando aquí en Plaza Norte. Yo quería hacer una acotación, Garina. Lo que más veníamos conversando con la gente de Plaza Norte, lo que más necesitamos ahorita son comida no perecible, ¿no? Y también necesitamos agua, ¿no? El tema de la ropa, sí, tenemos bastante, nos han donado bastante ropa para el centro comercial, pero lo que más hay que hacer hincapié en el tema de los alimentos y el tema del agua, ¿no? Yo he escuchado una conversación de una ministra que se ha filtrado y decía, hasta ellos, ¿no? O sea, se morían de sed, ella se moría de sed y le da pena, obviamente, comprarse una botella de agua, porque ve que hay muchas personas en ese momento, el lugar que fue de ayuda, y era simplemente aguantarse como todos los demás y seguir luchando. Entonces, por favor, el agua es bastante necesaria, los envases, lávalos bien, no los botes, y pon agua para tu aseo personal, ponle notitas, porque la gente también necesita lavarse y continuar con su día a día, tratar de salir adelante. Y el tema también de la higiene personal, ¿no? Que también es importante para nosotros, ¿no? Sí, eso es lo que hemos anunciado. Muchísimas gracias. A ti, Karina. Que mañana sea un éxito en las puertas. Encantado. Te esperamos también. De mañana, 6 de la tarde, los están esperando a todos ustedes. Vengan con sus víveres, vengan con sus hijos, con una gran sonrisa, a seguir apostando por nuestro hermoso país. Señores, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más aquí, en el Blog de Karina. Que también nos vamos a乐 queremos. Vamos. 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 Vamos.